Hola chicos, en este tutorial vamos a repasar una vez más cómo aplicar una textura de madera a esta forma, a esta pieza de aquí y luego la animaremos para que gire sobre un eje que decidamos nosotros. Bien, voy a activar, aquí están, para que veáis las teclas y voy a ponerme en material, mejor quizás en textura. Bien, primero vamos a aplicarle un material a esto, no vamos a poner en la capa que es solo para quitar el ciclorama y nada, nos venimos aquí a la pestaña de materiales, le decimos nuevo y aquí en color le damos al puntito y en el puntito elegimos imagen, dentro de la imagen nos vamos aquí a abrir y buscamos, recordad que dándole a este botón vemos las previsualizaciones y buscamos la textura, pues esta, y ahí la tenemos. La cosa está en que siempre nos va a aparecer con un color liso, no vamos a verla, esto es porque no tiene lo que se llama el mapeado UV. Siempre que metamos, si es un color liso no, pero siempre que metamos textura vamos a necesitar decirle de qué manera la proyecta. Bien, nos vamos a la configuración de UV Editing, aquí estamos, como las ventanas tienen configuraciones independientes lo pondremos esto en material y lo ponemos 5 en ortográfico, lo vamos a ver desde arriba que es 7 que seguramente es como mejor nos lo despliegue. En este lado, aquí, donde podemos elegir la imagen, buscamos la que hemos abierto que como solo hay una, aquí la tenemos. Con la carrucha nos alejamos y nos volvemos a esta y nos pasamos al modo edición. Seleccionamos todo, recordad que con A cíclicamente se deselecciona y se selecciona todo y decimos UV para desplegar y vamos a decir proyección cúbica, que en estos casos suele ser lo que más o menos mejor funciona. Le damos y efectivamente ahí la tenemos. Si os fijáis, pues probablemente esa posición de la madera a lo mejor no nos gusta querremos que se vea en la otra dirección. Entonces nos venimos aquí y esto funciona igual que el 3D podemos seleccionar puntos independientes y con A seleccionamos todo. Entonces cogemos y lo rotamos lo más fácil es R y 90, Enter y ya lo tenemos bien. Con G si queréis lo centramos o le buscamos un punto guay y ya lo tenemos. Los bordes se podrían quizás remapear los de este lado, pero nos vamos a complicar mucho. Queda bastante convincente. Nos pasamos al modo objeto y volvemos a la configuración por defecto. Ahora vamos a ver cómo animar que este tablero gire. Bien, lo primero que tenemos que hacer es que el centro del objeto, que como veis está aquí, en este por ejemplo, está aquí, se ponga en el sitio que actúe como eje para girar. Si ahora cogemos y le decimos rotar en el eje Z, nos lo va a hacer en ese punto. Esto es lo que animaremos, pero claro, no queremos escapar. No queremos eso. El punto debería estar aquí. Bien, para conseguir eso, tenemos que buscar el centro de esta circunferencia. Eso es fácil de la siguiente manera. Pasamos al modo edición y nos podemos poner aquí arriba y seleccionamos este punto extremo y, perdón, disculpad, modo edición. Este punto extremo, es que me he equivocado de tecla, y su opuesto, que coincide con el centro del radio. En este caso nos viene muy bien. Entonces, barra espaciadora, y en el cursor decimos snap, o sea, pegar, adherir cursor a seleccionado. Es decir, a ese punto medio entre los dos vértices seleccionados. Y ahí lo tenemos. Ahora salimos, tabulador, modo objeto, salimos al modo objeto, ya lo tenemos ahí, el punto sigue en el mismo lado, pero nos venimos aquí, en la pestaña herramientas, y le decimos definir origen, origen a cursor 3D. Ahora ya, si decimos rotar, en el eje Z, ya nos rota ahí. Escapamos. Bien, vamos a comenzar la animación. Nos abrimos aquí una ventanita, nos ponemos en línea de tiempo, y estamos en el primer fotograma. ¿Veis? Le damos aquí, vamos al primer fotograma. Vamos a hacer una animación de cabo a rabo, y luego os diré cómo modificarla. ¿Vale? Es decir, vamos a hacer las 256 fotogramas, perdón, 250 fotogramas, que vienen a ser unos 25 o 26 segundos. Bien, lo que hacemos, estamos en el primer fotograma, esto está en la posición, vamos a decir, de reposo, esta es la primera posición, pues aplicamos una clave. Para aplicar la clave nos ponemos con el puntero que esté encima del objeto y le damos a la tecla Y. Y aquí podemos elegir distintos tipos de clave. Normalmente, como en este caso, la manera más común y la que más nos curamos en salud es posición y rotación. La verdad es que en este caso no vamos a utilizar la posición, solo vamos a usar la rotación. Pero bueno, es una buena práctica poner las dos, porque si tuviéramos que moverla un poquito, entonces eso no se animaría, en fin. Y posición-rotación. Si os fijáis aquí arriba, las casillas con los valores numéricos de posición y rotación están en amarillo, que quiere decir que tienen un fotograma clave cada uno, a su vez en cada uno de los ejes X, Y y Z. En realidad podemos llegar a discriminar y solo animar uno de los ejes. En este caso sería con rotación en Z lo conseguiríamos. Pero ya os digo que es más una buena práctica añadir más claves. Bien, si nos movemos aquí, vemos que hay un pelete que nos indica que ahí está la clave. Y esto se pone verde, indicando que eso está animado, pero que no tenemos encima ningún fotograma clave. Hasta que, ahí está, coincidamos con el primer. Bien, pues ahora vamos al punto donde se acabe la animación. Vamos a irnos al final, le damos a la flechita de a tope y lo que hacemos es la giramos. Entonces, para girarla sería R de rotar, que nos rota desde el punto de vista Z, para que lo haga desde aquí. Y para hacerlo con precisión le ponemos los 90 grados. Como no son esos los que queremos, antes de soltar ni hacer clic, decimos menos 90 y Enter. Y ya tenemos la otra posición. Ahora lo que tenemos que hacer es, poniéndonos encima, decir y, y otra posición rotación. Y ahí la tenemos. Ya tenemos nuestra animación. ¿De acuerdo? Si la ponemos detrás y le damos al play, podemos ver. Como veis va quizás demasiado despacito y queda demasiado largo, o no. Pero nosotros vamos a cambiarla. ¿Cómo se cambia? Pues necesitamos acceder a otro panel. Vamos a dejarnos este y abrimos otro. En realidad lo que vamos a hacer es, vamos a dejar este de la línea de tiempo, que total necesita muy poquito espacio para hacerse visible. Y este de aquí arriba vamos a poner planilla de tiempos. ¿Veis? Y aquí es donde están todos los objetos. Y estos son las claves verdaderas. De, pues la posición y la rotación, todas las claves, todas las rayas significa que son iguales, no varían en el tiempo. Arriba hay una casilla resumen. Y bueno, básicamente tenemos nuestras dos claves de posición y rotación en los tres ejes espaciales, en un lado y en otro. Están amarillas, quiere decir que están seleccionadas todas por defecto. Si hago así, solo selecciono una. Veis que se selecciona todo porque forman parte de una misma clave. O sea que es muy sencillo y no nos tenemos que preocupar por nada. Bien, funciona, esto funciona igual que seleccionando objetos en 3D. En este caso es muy sencillo porque hago clic y ya me lo selecciona todo. Pero si tuviéramos más y tuviéramos que hacer algún tipo de discriminación, recordad que con B podemos seleccionar y seleccionar solo unos puntos determinados. ¿De acuerdo? Y para moverlos simplemente los seleccionamos y con G, recordad que era lo que se movía, ¿ves? Podemos moverlos perfectamente, escapar. Incluso si hubiera más claves en medio y quisiéramos comprimirlas proporcionalmente o al revés, expandirlas, utilizaríamos la escala como si fuera un objeto 3D. Nos pondríamos en el primer fotograma y ahí es donde hace palanca. Seleccionaríamos todo con A, igual, igual, igual y con S de escalar, ¿veis? Escalo y muevo las claves. Le digo escapar. En este caso se mueven igual que si yo las cogiera y las moviera con G. Pero si hubiera varias en medio, proporcionalmente se comprimirían y se expandirían. Entonces nada, ¿veis ahí arriba cómo se mueve y podríamos decir mira, quiero que se mueva pero que acabe aquí en el 110 y ya se quede quieto? Pues vale, lo ponemos ahí de referencia, seleccionamos este y con G lo llevamos ahí. Ya está. Ahora la animación es sigue, 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 se pone ahí y luego ya está quieta. Esto tiene sentido pues porque se mueva y haya otra cámara que la esté circunvalando. Y así ya tenemos nuestra primera animación perfectamente configurada.